No, no puedo callar, hoy quiero expresar Mi gratitud por ti, y hacer tu voluntad Renuévame hoy, me humillo ante ti Quiero cantar, para tu nombre exaltar Mi corazón anhela más de ti De tu amor yo quiero compartir Cantaré de tu nombre el cielo Divino creador a ti, elevo mi voz Lléname de tu espíritu, mi Dios Apasiona mi alma para ser un adorador Que cantaré de ti, Señor No, no puedo callar, hoy quiero expresar Mi gratitud por ti, y hacer tu voluntad Renuévame hoy, me humillo ante ti Quiero cantar, para tu nombre exaltar Mi corazón anhela más de ti De tu amor yo quiero compartir Cantaré de tu nombre el cielo Divino creador a ti, elevo mi voz Lléname de tu espíritu, mi Dios 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 Para ser un adorado Y cantaré de ti Yo cantaré de ti Yo cantaré de ti, Señor Yo cantaré de ti